La amenaza de los extremistas extranjeros crece diariamente gracias a las tácticas de reclutamiento de grupos extremistas, como el autodenominado Estado Islámico indicó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el jefe de Interpol, una situación que según el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, J. Johnson, están siguiendo de cerca. En años recientes hemos sido testigos del flujo sin precedentes de combatientes terroristas extranjeros a áreas de conflicto, que incluyen Afganistán y el cuerno de África, Yemen, Libia, Siria e Irak. De acuerdo a Johnson, los Estados Unidos han establecido 80 acuerdos bilaterales con 45 países para compartir información acerca de sospechosos de terrorismo, la cual es usada por autoridades fronterizas y servicios de seguridad. Este nuevo reto requiere una nueva respuesta y nuestra respuesta debe enfocarse en los combatientes terroristas extranjeros y aquellos que los ayudan, así como en identificar y ayudar a aquellos que están desilusionados antes de que caigan en violentas ideologías extremistas. Un reto que, según el secretario general, ningún país puede asumir solo. Los países miembros deben mejorar su cooperación e intercambio de información, desarrollar mejores controles en las fronteras y fortalecer sus sistemas criminales de acuerdo a las leyes y estándares de derechos humanos. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza, para La Voz de América.